El Tío Borrachales La gente le apoda, le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, poñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El Tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El Tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El Tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El Tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Canta pedo tío No hombre, si como siempre van a hacer dedos Comenzan y volando a yo Salud mi amor Escuchen señores, aquí está la historia Del Tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, poñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tepuno El Tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El Tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El Tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El Tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro El Tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.